Comienza un nuevo diplomado en compras públicas, estratégicas e innovadoras que co-dirigimos con el profesor Guillermo Jiménez. La importancia de la contratación pública es clave en la buena gobernanza de los países. En nuestro país queda en evidencia con el gran volumen de recursos públicos destinados a estos contratos. Son más de 12.000 millones de dólares al año y 2 millones de contratos que se transan anualmente. En el diplomado analizaremos críticamente el sistema, conoceremos la regulación, entenderemos los distintos procedimientos de contratación y el ciclo completo de la compra desde el diseño, la planificación presupuestaria, los procedimientos de contratación y la ejecución contractual. Los dejamos entonces cordialmente invitados.